de sus experiencias, historias con plantas estábamos hablando, particularmente en el Amazonas. Me decía Ricardo cuando estábamos en comerciales que la gente que te escribe en Facebook, viajeros que a veces quieren seguir ciertos viajes rituales, encontrarse con chamanes, tú les dices, compadre, esto es delicado, esto es con cuidado y porque también se ha montado cierta, no sé si industria la palabra, pero cierto turismo de acceso a ciertas plantas donde hay mucho chanta. Yo creo que es una industria como tú dijiste, o sea primero hay toda una discusión si las plantas amazónicas son drogas o no, yo estoy absolutamente convencido y no solo por lo que yo pienso, pero son drogas evidentemente, las drogas adictivas no son adictivos y después cuando lo que conversábamos, si tú llegas a una ciudad amazónica como Iquito en Perú u otras que hay los chamanes más sabios del mundo, o los siberianos están ahí en el Alto Amazonas, y tú, pero tú encuentras cada 20 metros un cartel que dice venga a su vuelo con ayahuasca, vuele con... y te dan un compilado de drogas que no tienen nada que ver ni con la ayahuasca, ni con el proceso, ni con la sabiduría de los chamanes. Entonces los turistas que van a eso, algunos se irán felices, superficialmente felices, pero los que van realmente a buscar un proceso no encuentran nada, o sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El chamanes que de repente te pillan ahí barriendo una vereda en el más profundo, no ni mato, muy lejos de esta industria. Esta sociedad desprecia a las culturas arraigadas a la tierra, o sea, compadre, se desaparece un pueblo cada dos semanas. Un pueblo en esta tierra, en este planeta, desaparece cada dos semanas. Los Inuit de Alaska, uno de los 30 grupos de ahí de Inuit, hace dos semanas desapareció un pueblo, se murió el último Inuit y desapareció un pueblo completo. O sea, la pérdida de diversidad cultural en este planeta es dramática. Hay 7000 lenguas en el mundo, en este momento, vivas, que se están usando. 3.500 de esas van a desaparecer en las próximas décadas. La mitad de la riqueza cultural de la humanidad desaparece en las próximas décadas. Entonces, ¿cómo tratamos a esa gente? Las tratamos como inferiores. Los chamanes son de una sabiduría notable y, de verdad, están barriendo las calles en las ciudades amazónicas porque a nadie le interesa la sabiduría del chamán. Nos interesa la sabiduría del ingeniero, del actor de televisión, del futbolista, pero del chamán, nadie. Y son de una sabiduría inconmensurable, inconmensurable. ¿Cómo fue ese aprendizaje, Ricardo, cuando tú me dices, si yo me hubiese querido meter profundamente en esto, me tendría que haber quedado meses? Y yo me pregunto, ¿qué significa estar probando una planta bajo la supervisión de un chamán durante tres meses? ¿En qué estados de conciencia puede quedar una persona, digamos? Me encantaría haberlo sabido. Pero sin duda, el proceso allá va gente que puede tener problemas. O yo te contaba antes que se curan drogadictos. Pero no necesariamente. El chamán cura todo. Pero yo creo que es un encuentro con todos sus traumas. El chamanismo es un poco parecido, tiene líneas que lo comparan con el budismo, digamos, ¿no? En términos de liberarse del ego, de darse cuenta que esto es una ilusión y que hay otras realidades, etcétera, etcétera. Yo creo que es un proceso largo, porque enfrentarse con su monstruo y sacárselo es como una psicoterapia. Pero un poco más sana y más barata que la psicoterapia de hoy día, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu viaje más loco? ¿El viaje astral o viaje físico? Digo, probar una planta y experimentar sensaciones, ver cosas. Yo creo que fue el más divertido. Es que fue... He tenido, por mi trabajo, que probar hartas plantas, que se yo. Yo, pero una vez estaba en el centro del Amazonas, peruano, que es el que más sabe de planta, y se iba a una ceremonia con unos chamanes y tomamos ayahuasca. Y... Y todos los chamanes... A mí no me pasó nada. ¿Nada? Nada. Nada, 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 nada. Entonces, al otro día dijeron los chamanes... Duro de matar. Duro de matar. Dijeron los chamanes, bueno, al otro día, no sé, hagamos una ayahuasca más fuerte, qué sé yo. Tenemos un caso difícil acá. Sí, sí. Ceremonia de nuevo, todos los chamanes ahí. Y son... Eran mis amigos, ¿no? Y tomamos de nuevo ayahuasca y todos los chamanes vomitando, porque se vomita al principio con la ayahuasca, qué sé yo. Y yo, nada. Nada. Y... Entonces... No había nada. Al otro día llegó un chaman, que era como el máximo chaman de toda la región, don Máximo. ¿Que lo llaman solo para estos casos difíciles? No, 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 no. Él deambula por ahí. Y yo a Máximo lo había conocido como 15 años atrás en esa zona. De hecho, lo había entrevistado. Entonces le cuentan el caso difícil y Máximo le dice, es que yo conozco a este señor. Y este señor no es de cielo. Ustedes le están dando una planta de cielo. Este señor es de tierra. Y yo soy maestro de una planta de tierra. Entonces yo le voy a dar mi planta de tierra y el señor va... Uf, van a ver lo que le va a pasar. Noche con los chamanes, saca su planta de tierra y le ofrece a los chamanes su planta de tierra. Y los chamanes dicen, no, 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 no. Esta cosa sí que no. Y me la pasa a mí y no me pasa nada. No. Don Máximo indignado. El otro día me dice, me voy a mi pueblo a buscar el supertoe, su super planta. Llega a los dos días con su super planta. Todos los chamanes de nuevo. Esto era ya un asunto personal. Sí, claro. Tenía que hacerme algún efecto. Y todos los chamanes, ninguno quiso probarlo. Y me va su supertoe. Y yo le dije a los... ¿A los cuántos minutos debería? Y me dice, mire, a la media hora debería... A los 15 minutos empiezan a aparecer unas legiones romanas de verdad, ¿sí? Que corrían por el suelo con unos escudos y como unas libélulas que... ¡Oh, una huevada! Y empieza... Tres días, compadre. ¿Tres días? Tres días en un vuelo austral así, pero alucinante. Yo tomaba un vaso de agua y se transformaba en un pájaro. Y se iba el pájaro volando. Y el otro día nos fuimos navegando. Yo andaba con la Tamara Costa. Y con camarona, pues, señor. ¿Tu primera ruta? No, no. Como la cuarta. Y... Y de repente les decía yo, mira. Mira, mira los cocodrilos. Los cocodrilos. Y miraba y eran troncos. No había nada. No, no. Tres días. ¿Y tres días donde tú seguías tu rutina de viaje? Sí. ¿Conciliabas el sueño en la noche? ¿Podías comer? Pero alucinaba todo el día. ¿Pero tomabas desayuno? ¿Seguías tu rutina como normal? No, sí. Era divertido. Ahora, la situación fue muy divertida. Había otras ceremonias más serias. Te pegaba que hemos tomado ayahuasca. Pero se fue. Yo lo encontré muy entretenido. Oye, pero ¿qué te quedé? El avance picó. ¿Qué? Mi amigo.